¡Ay, taqueo! El trío de los vaciles. ¡Ay, pobrecito de tuve! Todavía no supe. Es que tengo más sueño. Dice, ¡ay, velo! ¡Ay, ya, ya, vuelve! ¡Fuera del tsunami! ¡Estamos en carencia que no se fue! ¡Ay, pobrecito de tuve! ¡Uy, ya que cuando me ve! ¡Ay, qué solido se le va! ¡Fuera del tsunami! ¡Ay, pobrecito de tuve! Todavía no supe. Es que tengo más sueño. ¡Oye, joven! ¡Ay, ve! ¡Ay, ya, ya, vuelve! ¡Ey, vuelve! ¡El trato de esteve! ¡Esto se fue! ¡Ay, pobrecito de tuve! ¡Uy, le viaje cuando me ve! ¡Que solito se le parte mi perro! ¡El popo anda llorando! ¡Porque el que te come soy! ¡Soy yo 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 el que te come soy! ¡Porque te come soy!